Lo repito porque no lo vio eso. El tipo de alfa chero. Yo repito un poco. Lo repito ayer en un punto. El alfa se va a hacer. Capaz que no lo vio, por eso no lo vio. No lo veo. Y listo, de aquí termino de carga y presente. Que la masa limpia, martillo y a la funda. Campo libre, tiempo. 24.51. Mirá. Puntuamos. Una bala larga por ahí. Por ahí.